V.M. Radio presenta. V.M. Radio presenta. V.M. Radio presenta. V.M. Radio presenta. ¿Quién será la persona que nos contará cómo fue esa evaluación de los jurados y nos dará a conocer esos equipos ganadores? Bienvenido, profesor John, aquí con nosotros. V.M. Radio presenta. En la evaluación, efectivamente, los proyectos fueron muy bien evaluados. Digamos que los conceptos que efectivamente ustedes como participantes han expuesto dentro del proceso han sido satisfactorios. Es importante, entonces, felicitarlos nuevamente. De verdad que las evaluaciones fueron bastante ajustadas y voy a empezar con el tercer puesto. ¿Listo? Entonces, el tercer puesto es para el grupo número 28. Grupo número 28. Entonces, sientas en orgullosos que ese de verdad que ha sido un esfuerzo grande y para todos. Efectivamente, 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 un aplauso de ustedes mismos para que efectivamente grupo número 28. Tercer puesto. Muy bien. Vamos con el segundo puesto. El segundo puesto es para el grupo número 23. Grupo número 23. También felicitarlos. También felicitarlos. De verdad. Una puntuación bastante alta dentro del promedio. Y felicitarlos nuevamente. Grupo número 23. Segundo puesto. Y ahora viene, entonces, el ganador que también estuvo. Todos los proyectos fueron muy ajustados. De verdad que no hubo una diferencia grande entre cada uno de ellos. Detalles, obviamente, como siempre. Pero, como les digo, siéntanse muy orgullosos de que efectivamente son ganadores todos. Obviamente, hay una premiación, pero todos, siéntanse ganadores porque efectivamente ese proceso lo cumplieron a satisfacción. Y el ganador, el primer premio, es para el grupo número 4. El grupo número 4 es el ganador, efectivamente, del reto LATAM 2023. Bueno, Joan, nos ha dado unos, lo más esperado. De verdad, yo quisiera tener muchos más ganadores. Pero, bueno, era una competencia, es un desafío. Tenemos tres ganadores. De verdad, felicitaciones, chicos. Quiero decir que los 150 la entregaron, se resaltaron estos 18 equipos. Y, pues, ahora quedaron estos tres chicos. Felicitaciones a todos. Se vale por el chat de la transmisión en pleno que puedan comunicarse con nosotros. Y les quiero recordar a todos. Sus certificaciones van a llegar a través de los diferentes monitores. Las vamos a entregar. Los encargados logísticos. Tenemos a todos sus correos electrónicos, sus teléfonos. Estamos terminando de organizar las certificaciones que ya están prácticamente listas para su reconocimiento. A los ganadores les quiero decir que con su universidad directamente van a las oficinas internacionales. Vamos a hacerles esa premiación a estos participantes de esos tres equipos. Sin más, resta agradecer a todo el equipo. Reitero nuevamente, monitores, muchísimas gracias. Mentores, jurado, todo el equipo de las universidades, Latam, que realmente ha sido un trabajo muy, muy enriquecedor a todos ustedes. Y esperamos poder contar para otras versiones, estar aquí para conocernos más, seguir trabajando por estos ODS que nos retan cada vez más buscar nuevas soluciones. De nuevo, felicitaciones y estaremos en contacto con todos ustedes a través de las oficinas internacionales para las certificaciones y las premiaciones a sus diferentes ganadores. Muchísimas gracias, profesor John, por este espacio, por traernos esa excelente noticia y nos estamos viendo y comunicando. Una feliz tarde para todos. Gracias a todos. Muchas gracias. De UVM Radio.